Amados hermanos 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 Kullukituri, ¿no? El que se dedica a tallar la madera, a darle forma, carpintero. Autu abnagere, autu abnagere, ¿no? Chofer, conductor. Pilut anatiri, pilut anatiri, ¿no? Futbolista, jugador de fútbol. Yapuluriri, ¿no? Que puede ser agricultor, ¿no? Yapuluriri, agricultor. Muy bien, entonces repetimos. A ver, hilanaka, kuyakanaka. Kholiri, alakipa, chukuri, sauri, kuyukituri, autu abnagere, pilut anatiri, yapuluriri. Tenemos más. Pajiri, ¿no? Cocinero, cocinera. También a un chef pueden decir en Aymara. Pajiri, Pajiri, Pajiri. Joyan irnakere, joyan irnakere, ¿no? Minero, joyan irnakere. Utachiri, utachiri. Constructor, albañil, utachiri. Paya, paya. Policía, ¿no? Paya, paya. Paya, paya. Uyua, uyuiri. Uyua, uyuiri. Ganadero, ¿no? Ganadero. Qelqere, Qelqere, escritor. Qelqere. Usutkamani, enfermero o enfermera, ¿no? Usutkamani. Entonces, vamos a repetir, a ver. Pajiri, Pajiri. Joyan irnakere, joyan irnakere. Utachiri, utachiri. Paya, paya. Paya, paya. Uyua, uyuiri. Uyua, uyuiri. Qelqere, Qelqere. Usutkamani, usutkamani. Tenemos más vocabularios relacionados a ocupaciones jilanaka, kuyakanaka, y podemos irlo precisando en este momento. A ver, tenemos aquí, itiri. Itiri, tejedor o tejedora, pero con palillos, ¿ya? Habíamos visto saburi, ¿verdad? En este lugar, que era tejedor o tejedora, pero esto es en telar, ¿ya? En telar, es decir, frazada, poncho, aguayo. Mientras que, itiri, la persona que teje utilizando palillos, un grosé, ¿no? Pitiri, pitiri. Yatequere, yatequere, estudiante, aquel que aprende, ¿no? Yatequere, yatequere. Arhatiri, arhatiri. Aquel que defiende o aquel que aboga, por tanto, sería abogado, ¿ya? Arhatiri, arhatiri. Arhatiri, abogado. Arhatiri, abogado. Arhatiri, calquere. Escritor o escritora, el que escribe, ¿no? Calquere. Karhaskolere. Karhaskolere. Médico, médico cirujano, ¿no? Karhaskolere. Karhaskolere. Palla, pala, ya habíamos mencionado. Policía, ¿no? Otra manera en el que nosotros podríamos decir carpintero es diciendo lawatluriri. Carpintero. Lawatluriri. Lawa es palo, una madera. Lawatluriri, ¿no? El que sabe hacer con palos o con madera. Lawatluriri. Aichalhiri. Carnicero. Aichalhiri. Carnicero o carnicera. Cañazkawiri. Otra manera de decir conductor, chofer. Cañazkawiri. Cañazku es carro, auto, ¿no? Cañazkawiri. Conductor, chofer. Nuasiri. Boxeador, ¿no? Son aproximaciones, ¿no? Nuasiri, ¿no? Alguien que se dedica a pelear, ¿no? Este, boxeador. Kariri. Carneador, ¿no? Kariri. Entonces, nosotros esta parte podemos precisar, ¿ya? Wakakari, podemos decir, carneador de vaca. Y wikari, carneador de ganado ovino, ¿no? Kuchikari, carneador de ganado porcino. Entonces, wakakari, carneador de ganado vacuno, ¿no? Entonces, wakakari está diciendo aquel que carnea vacas. Y wikari, aquel que se dedica a carnear ovejas. Kuchikari, aquel que se dedica a carnear chanchos o cerdos, ¿no? De esa manera, hilatanaka, kuyakanaka, ¿ya? Podemos ir precisando algunos oficios, ¿ya? Y algo que hay que aclarar es que en el contexto de la cultura aymara, la mayoría de los oficios van con referencia a las actividades cotidianas en el campo, ¿no? Es decir, la ganadería y la agricultura. Por último, a los pueblos que están alrededor de los ríos, el lago Titicaca, ¿no? Chayuacaturi, ¿no? Pescador. Chayuacaturi, pescador. Ahora veamos brevemente algunos diálogos. Primeramente vemos el diálogo acerca de segunda persona que está diciendo, ¿en qué trabajas? ¿En qué trabajas? Y eso en aymara, ¿cómo vamos a decir? Humaj kunans irnaqta. Humaj kunans irnaqta. ¿Qué está diciendo? ¿Tú en qué trabajas? Humaj kunans irnaqta. ¿Tú en qué trabajas? Nayaj koliritua. Nayaj koliritua. Yo soy médico. Nayaj koliritua. Yo soy médico. Yo soy profesor, ¿cómo diría? Nayaj yatichiritua. ¿Ya? Humasti, le puedes devolver la pregunta diciendo, Humasti, ¿y tú? ¿Y tú? Humasti. Nayaj koliritua. Nayaj koliritua. Yo soy minero. ¿Ya? Y podemos ir analizando sus sufijos. Humaj kunans, dice verdad aquí, la na. Kunans, está con elección vocálica, está na. Está n. Está na, es en. Está diciendo en qué trabajas, ¿no? Na. Sa es el interrogativo. Kunans. Kunana sa, sería, ¿no? Sin elección. Sin embargo, es parte del idioma, la elección vocálica, y aquí está la ausencia o la caída vocálica. Ta, marcador de segunda persona. Kunans irnakta, marcador de segunda persona en el verbo. Y finalmente, toa, es soy. Yo soy médico, dice verdad. Nayaj koliritua. Como pueden ver, termina con toa. Nayaj yatichiritua. De esa manera, hila kuyakanaka. Diálogo acerca de tercera persona. Hupaj kunans irnakta. ¿En qué trabaja él o en qué trabaja ella? Kuyak kunans irnakta. Hupaj t'ant aluririwa. Hupaj t'ant aluririwa. Él es panadero o ella es panadera. Mariyasti y María. Hupaj yatichiriwa. Ella es profesora o él es profesor. Bueno, en este caso, dice Mariyasti, entonces, obviamente, está haciendo referencia a género femenino. Por tanto, esto lo vamos a corregir. Ella es profesora en este caso. La opción de ella, porque está así en el contexto, ¿no? Ella es profesora. Hupaj yatichiriwa. Hupaj yatichiriwa. Acá estamos, ¿no? Mariyasti y María, Hupaj yatichiriwa. Ella es profesora. Y acá, al costado, nosotros, de igual manera, tenemos la aclaración de los sufijos. Arutakana kakana e khananistama. Por ejemplo, aquí dice na en, ¿no? Y aquí aparece la na. Kunans. Es verdad, la na. Está con elisión vocálica. Sa, el sufijo interrogativo que está acá presente. Sa. Y la i, que es marcador de tercera persona en el verbo, ¿no? Irnaque. Hupaj kunans irnaque. Hupaj kunans irnaque. Hupaj t'ant aluririwa. Es, dice, ¿verdad? Wa. Es. Ella es panad... Él es panadero o ella es panadera. ¿No? Hupaj t'ant aluririwa. Hupaj yatichiriwa. Hupaj k'oyan irnaqueriwa. Etcétera. Con cada una de las profesiones u ocupaciones que hemos aprendido, ustedes van aumentando el sufijo wa, ¿ya? Para referirse a tercera persona. Hamas p'awai hilanaka kuyakanaka. Sigamos a ver. Ahora nos toca el diálogo acerca de dónde trabajas, ¿ya? ¿Dónde? Y dice, ¿tú dónde trabajas? Humaj kaukins irnaqta. Humaj kaukins irnaqta. Nayaj chulumanin irnaqta. Yo trabajo en chulumani. Nayaj chulumanin irnaqta. Humasti y tú. Nayaj udabolan irnaqta. Yo trabajo en udabol. Y aquí, de igual manera, la precisión de los sufijos, ¿no? Na, en, sa, interrogativo, y ta, marcador de segunda persona en el verbo. Y, como les había comentado, en la na y la sa pierden o sufren caída vocálica. Elección. Kaukins, dice, ¿no? Kaukins. ¿Dónde? Este pronombre interrogativo, kauki. ¿Dónde? Kaukins. Kaukins o kaukinsa. Y ustedes siempre le van a ir añadiendo a los diferentes lugares la terminación. Na, en, ¿no? Chulumanin, biachan, achacachin. Siempre, al final, la na, porque esa na es en, ¿ya? Está diciendo en. Chulumanin, ¿no? En, chulumani. Biachan, en, biacha. Lapasan, en, la paz, etc. Humaj kaukins irnaqta. ¿Tú dónde trabajas? Nayaj chulumanin irnaqta. Yo trabajo en chulumani. Humasti, y tú, nayaj udavolan irnaqta. Yo trabajo en la udavol. No simplemente pueden mencionar el lugar o la localidad donde trabajas. También puedes mencionar el, la empresa o la entidad donde trabajas. Funciona con ambos, ¿ya? Hilanaka, kuliakanaka. Nayaj sebean irnaqta. Nayaj umsan irnaqta. Nayaj upean irnaqta. Nayaj la estrellan irnaqta, etc. ¿Ya? Pueden hacerlo con diferentes empresas, entidades, o también, si quieres señalar, una localidad, una, un pueblo, no sé. De esa manera, hilanaka kuliakanaka. Bueno, aquí tenemos conversación acerca de tercera persona. De igual manera, acerca de dónde trabajas. Hupaj kaukins irnaq. Hupaj kaukins irnaq. ¿En dónde trabaja él? O puede ser, ¿en dónde trabaja ella? Hupaj kaukins irnaq. Hupaj la estrellan irnaq. Él trabaja en la estrella o ella trabaja en la estrella. Marias ti y maria kupaj magisterion irnaq. Ella trabaja en el magisterio. Hupaj magisterion irnaq. De igual manera, ¿no? La na, que es en, la sa, que es interrogativo, y la i, que marca tercera persona en el verbo. Y como pueden ver, la na y la sa pierden o sufren caída vocálica, ¿ya? La entidad o el lugar o la empresa donde trabajas, siempre añadiendole al final la na. En, está diciendo, en la estrella, la estrellan. En senkata, ¿cómo diría? Senkatán, así siempre con la terminación na. O sea, que en estos casos, como está en una oración, en el contexto de una oración, pues, sufre elisión vocálica. Hupaj la estrellan irnaq. Marias ti y maria kupaj magisterion irnaq. En el anterior caso era irnaqta, porque trataba de segunda persona. La ta marca segunda persona. En este caso es tercera persona. Y la i es la que marca la tercera persona. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Y pues, sigamos aprendiendo el idioma Aymara. Y el acortamiento del gracias, yuspa, yuspa, gracias, igual quiere decir yuspa, yuspatía, yuspachila, ¿no? Son variedades del gracias que provienen, obviamente, de yuspajara. Oramos, jiranaka kuliakanaka, para terminar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este día que tú nos has permitido, Padre amado, aprender un poco más del idioma Aymara, Señor. Siempre, Padre amado, entregamos en tus manos, Padre amado, nuestro aprendizaje, Padre. Tú guíanos, Señor amado, y ayúdanos, Padre amado, a entender, Señor, este idioma, Padre amado, el idioma Aymara, Señor. En el nombre de Jesús, terminamos, Padre. Amén.